Hola. Hola. Juan, ¿te acuerdas de la semana de Tenerife? Hemos subido al Tide y aún no encuentro tu directo de Subnautica. ¿Para cuándo? Vamos a hacerlo rápido, porque son muchos audios. ¿Cuánto llevan en Tenerife? Estas son las chavadas que decían que estaban de vacaciones en Tenerife. No, que son de Tenerife y que iban a ir al Tide. Si yo había ido cuando fui con esta gente y le dije no, yo no subí porque no compramos en Trash. Subnautica este verano sería la polla, pero no tenéis puta idea. Te recomiendo rápidamente tres juegos. Los Infamous, Deadpool y Driver San Francisco. Juegasos. Gracias. Juancito, escuchadme, me acabo de pasar el Rule of Rose de miedo. Juegasos. Te lo recomiendo, te vas a arrancar los pelos de los huevos por la mecánica, pero bueno. Hostia, por la mecánica, o sea, que es como obtuso de jugar, ¿no? Es un coñazo, lo tengo apuntado, ¿os acordáis? ¿Cuándo hicimos el vídeo este con el Andrés? Cuando el Andrés quería hacer un canal de YouTube, ¿sabes? Buscadlo por ahí, ¿cómo se llama ese vídeo? Eh… Ay, ¿cómo se llama ese vídeo? Ay, se me ha olvidado. ¿Cómo se llama ese vídeo? Mira que yo siempre me acuerdo de mis títulos, tío. Eh… No me acuerdo. ¿Cómo se llama? El youtuber más cutre de la historia y otro ofensivo. Eso, eso. Y el Andrés subió el Rule of Rose. Y yo lo quiero configurar, ¿vale? Completamente legal, por supuesto. No va a ir a 4K a 60 FPS. ¿Yo? ¿Yo? No, no, no. ¿Rule of Rose a 60 FPS 4K? Juan, dijiste que vas a jugar el Delta Run. Todavía sigo esperando a que lo juegues. Dura muy poquito, solamente unas 5 o 6 horitas. ¡Ah! Cabrón, tú llevas esperando eso siete años, literalmente, ¿no? ¡Siete años! Yo el Delta… Dije en su día en Twitch que me iba a pasar el Delta Run, el gris, no sé qué. O no sé, algún día, supongo. Buenas, Juan. ¿Este año vas a llegar a jugar el Digicón? No. Juan, ahorita que salieron los recién de Evil Clásicos en COG, ¿has pensado a jugarlos? Están muy buenos. Clásicasos. Saludos. ¿Qué has dicho? Ah, los recién de Evil Clásicos. ¿Tengo pensado a jugarlo? No. Quería recomendarte que pruebes el Frambo, que le podría gustar a Masi y el Alice Magnes Returns. Un saludo, chao. ¿El Frambo? Coño, es el Frambo. ¡Vale, muchas gracias! Juan, gracias por los streams que nos alegran las tardes a mi hermano. Dios, hermano, este chaval es un giga chadi con esa voz. ¡Qué cojones! Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Al ocho en Chodenbow. Estaría guapo que te juegases con la Masi en la American Arcadia, que es un jueguito con el lore parecido al show de Truman y es de plataforma así facilito para que lo juegue ella, así que nada. ¡Machistada, basta! Es facilito, lo puede jugar una mujer. Vale, gracias. Hola Juan, ¿cuándo te vas a volver a pasar un juego con Masi? Bueno, saludo desde Linares Jaén. Grande, Linares Jaén. No lo sé, cuando organicemos el verano y todo, ¿sabes? En plan, cuando organicemos todo, pues ya cuadramos, pero tú sabes, en plan… Ellos jugamos cosas de vez en cuando, pero tampoco estamos… quedamos y en plan… Vale, ¿cuándo hacemos directo? Vale, este día, este día… No, eso va surgiendo y ya está, ¿sabes? Gracias por tu audio. Gracias por tu audio. Buenas, Juanillo. Venga, un saludo para ti, para el chat. ¿Cuándo jugarás en la saga de Levi My Cry? Ni puta idea. Hola, Juanito. Saludos de Rosario Argentina. Quería saber si al final le van a poder subir el skyblock o no y dónde lo van a subir. Besos. Hostia, es verdad, tío, se me ha olvidado. Le voy a preguntar a la tortita negra, tío, perdón, se me ha olvidado. Es verdad, si lo queréis, se lo digo, ¿eh? Se lo digo para que lo suba y os lo podáis descargar y jugarlo vosotros. A lo mejor… Bueno, a ver si yo lo he pagado. Obviamente no es mío, ¿no? Yo he pagado por el trabajo, pero el skyblock es suyo. A lo mejor no quieren subirlo, no lo sé. Que espérate cualquier cosa, ¿vale? Que me diga, sí, toma, te lo doy. O no, no lo queremos subir porque… Yo qué sé, motivo X, no lo sé. Pero le había preguntas. Hola, Juan. Un saludo de Argentina. Me gustaría recomendarte dos juegos, que son el Dino Crisis 1 y el Dino Crisis 2 de la Play 1. Son juegazos. Un saludo. Los conozco, tío. Algún día. Es que hay que hacer muchas cosas, tío. Muchas gracias por tu audio. Hola, Juan. Te quiero preguntar si alguna vez llegaste a probar algún Xenover. Y si te gustó. No, Xenover no, porque es de chino. Hola, Juan. Mira, te recomiendo un juego que se llama Deponia. Es un point and clicker, pero con mucho humor y creo que te gustaría. Venga, un abrazo. Muchas gracias. Hola, Juan. ¿Juarían con el Boquerón, con el Ashuken y con el Guiche de nuevo aterraría? Eh… ¿Por qué estás tan contento? Eh… No. Hola, Juanillo. Muy buen día. Eh… Para recomendarte el Vince Voodoo, que se le fue a Let's Futs RK. Juegazo. Nostalgia pura. Muchas gracias. Hola, Juan. Mándote audio para… Para nada. Para hacerte perder 10 segundos de vida. Venga, nos vemos. Todo junto digan ahí. Chao, tío. Nada, huevo, nada, Juanito. De pana, si me puso. De triste lo de Arturo. Uy, esto me cuesta un montón. Nada, huevo, nada, Juanito. De pana algo, ¿no? Nada, huevo, nada, Juanito. De pana, si me puso. De triste lo de Arturo. Arturo. Vale, está hablando del Red Redemption. Hostia, lo toqué descifrar, tú. Es como escuchar a los colgados. Viste lo de Arturo. No, joder. Me siento bien mariposo. Malditos cubanos y dominicanos. Vale, vale. Es rollo, Juan. No vea qué bajón. Me ha dado con lo del Arturo, del Red Redemption. Me siento bien mariposo. Vale, gracias por tu audio, tío. 1 a 42 de la mañana. Tercera audio que mando. Comiendo tortilla y con pistachos. Un saludo, guapo. Que aproveche. Un saludo para ti, tío. Y yo, una pregunta. ¿Cuándo vas a venir a Argentina? Segundo, juego muy streameable y Guardianes de la Galaxia. Nos vemos. Besito en la cola. Es que en la cola, cuidado. Es que Guardianes de la Galaxia, la película me la pela. Creo que me quedé dormido. Y Argentina a mí me fliparía. Y este año, este año sería guapo, en verdad. Quiero ir. Yo quiero ir a Argentina. Lo que pasa es que alguien tiene casa, tío. Juan, ¿cómo estás? Salud de Argentina. Contarte que me inspiraste un montón para empezar a aprender stream. Y nada, ojalá algún día estar o hacer una serie juntos y cagarnos de risa mal. Besos. Muchas gracias, tío. Lo de que nos crucemos en una serie… Yo, sinceramente, ya lo dudo. Pero escúchame, tú haz tu camino, pásalo bien. Y vaya spam, eres un máquina, tío. Buenas, Juan. Juegate el juego de las crónicas de Spider Week para la Play 2. Todo buenísimo, todo streameable. Saludos. Vale, gracias. Lo tendré en cuenta. Juan Alberto, un saludo desde Sevilla. Pa' cuando no colaboración con el club de mis amores. El Real Beti para un pie. Un abrazo, Brack. Chao, chao, chao. Y yo, el Beti me escribió hace años ya. No sé pa' qué, pero no me acuerdo. Pero me escribió. Alguien del Beti me mandó un correo. Pa' algo, pa' hacer algo. Pero me empané y no contesté. Hola, Juanito. Un saludo desde… Pa' que jugara de punta, creo que sí. Creo que sí. Creo que era un día que Joaquín no podía y me iba a meter yo. Hola, Juanito. Un saludo desde Euskadi. Vamos a romper todas las parties. Pum, pum, pum. Pum, pum, pum. Vamos a romper todas las parties. Qué barbaridad, tío. Hola, Juan. Antes de eso el cumple 21 y la estaba pasando re sola y justo prendiste. Así que gracias por siempre a hacerme compañía. Eso es un guapo. Muchas gracias. Gracias. Felicidades. Felices 21. Feliz cumpleaños. No estás sola. Seguro que hay alguien con el que habla. Seguro. Ya sea en persona, por internet, da igual. No estás sola. Gracias. Y si estás sola, pues aquí tiene el chat que dice iripollece y te ríe. ¿Vale? Un saludito y felicidades. Juanito, tío. Bueno, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Una pregunta. ¿Alguna vez consideraste especializarte o ser dibujante digital? No, nunca, nunca. Quizás de pequeño algún día lo pensé, ¿sabes? Cuando estaba yo ahí dibujando mortadelo, pero nunca llegué a... Yo creo que una época en mi vida, cuando era muy chico, sí que pensaba, pues yo quiero ser dibujante, pero se me quitó la tontería en un año porque empecé con otras cosas y digo, hostia, además yo no dibujaba. Y yo, ¿sabes lo que...? Mira, yo sé dibujar tres cosas. A mortadelo, a filemón y poco más. Son dos. Pero hay un montón de cosas que yo no sabía hacer, de perspectivas, no tenía ni puta idea. Y dije, mira, no voy a poder, no creo. Y además que empecé con el instituto, el bachillerato, la carrera y ya, pues me olvidé. Entonces, pues la verdad que no. ¿Qué pasa, Juan? No veas qué calor, ¿eh? No veas qué calor hace en Málaga. Bueno, eso, que te voy a preguntar qué tal. ¿Buy pelo, tú eres de Málaga? ¿Qué tal? Que nadie te pregunta. ¿Qué tal estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va tu vida? Pues bueno, ahí vamos, tío. La vida, pues, yo qué sé, avanzando. Yo qué sé, es lo que me preguntó hace el mes pasado. Uy, ¿pero tú eres de Málaga? Hermano, yo creía que eras de Tombuctú. Quillo, que no llegaba. Oye, que escúchame. Team Salmorejo, Gazpacho, Ajo Blanco. Y si eso me haces un tier de los tres. Un beso, no un abrazo, mué. Gazpacho, Salmorejo y Ajo Blanco. Un beso. Hola, Juan, ¿cómo estás? Mira, que puedo hablar contigo cuando el sorteo de los documentales de Domino y que tengo la charla grabada por si la quieres. Nada. Hablando rápido. Que eres el puto amo y que a ver si te pillas unas vacaciones que últimamente estás haciendo muchos directos. Ya, tío, a ver si descanso un poquito. Fenris, si me la quieres pasar por mí, perfecto. El ratito este antes del documental, ¿verdad? Que estuvimos en Discord hablando con los que habíais ganado. La verdad que estuvo chula esa charla. Si me la quieres enviar por correo o se la quieres enviar a algún moderador y que me la pasen, por mí de puta madre, de verdad. Y yo 10 segundos, no mames, que eres un perro. Escúchame, mejor PC o Play 5 para jugar Metal Gear Delta. Por cierto, a final de año me caso, eres un máquina. Hostia, enhorabuena. ¿Me has cagado? Escúchame. Mejor, a ver, lo mejor siempre es el PC. Yo qué sé. Ahora, en la Play 5, en consola, te aseguras que, bueno, te va a funcionar. Un PC tiene que ser un PC de una característica, ¿sabes? Yo qué sé. Yo te diría PC porque yo, para mí, el PC es el mejor sitio para jugar. Y yo te cuento un chiste que ya para el mes que viene, que ahora no tengo ganas. Otra cosa, capaz, es cuando termina Red Dea y el Elden Ring. Cuando me termine el Red Dea y el Elden Ring, pues nada, jueguito de verano así corto, tonterías mías. Bueno, Juan, te recomiendo otro jueguito. El Blade The Age of DernX. Perdón por mi mal inglés. Un saludito. Eh, a ver, es que para mandarme un audio con ese inglés. Tío, a mí la verdad que me acabas de tocar la polla. Gracias por la recomendación. Qué coño hace aquí el daño, tío. Hola. A ver, cuando juegas al que pasan en el videojuego de la Play 2, una absoluta obra maestra. Y te lo ponen en verdes, que tócate la putísima polla. Coño, el Junquera. Bueno, Juan, si Puigdemont fuese querido en Cataluña, Cataluña, es fuese independiente. Y eso sí que me suena los cajones. Qué locura, tío. Y yo, que la Kirly, que no sé qué. Qué fuerte, ¿eh? Este chaval es de Latinoamérica, ¿verdad? Y está imitando a los colgados. Qué bonito es el mundo. Qué bonitas Andalucía, tío. Un chaval de no sé dónde será. Ponte que es de Chile. Está imitando a los colgados, tío. Que son de un pueblo de Córdoba. Eso es muy bonito, tío. Globalización. Pasa, Juan. Recomendación para ti y para el chat. Jugad a los Metroid Prime. Al mano al uno que está el remake y la suica es la polla. Y encima ya vimos el cuatro, así que ya sabéis. Olé, con todo tu polla. Perfecto, pues venga a los Metroid Prime, ¿vale? Hola, Melo y Johan. Nada, hermano. Darte las gracias por todo. Y quería recomendarte una canción del postmalón que se llama Over Now. Grande. ¿Over Now? Pero si la he puesto mil veces la intro de los directos, la de... Sí, sí. Esa es la polla. Gracias, tío. Hola, Juan. ¿Qué tal todo? ¿Tenéis pensado sacar ropa de Uji y que no sea tan oversize, rollo algo más ajustado y tal? Gracias. No, la verdad que no. Es que al Marco y a mí nos mola la ropa anchita, pero entiendo que... Y yo, vamos a ver, nosotros lo que os digo, vamos a hacer una remodelación completa de OGs, de tienda, de todo, de todo, de todo. De todo. Ya os conté que estamos pensando en un futuro, cuando se pueda, abrir una tienda física. Sería aquí en Fujirola seguramente donde se abriría, porque a ver, somos de aquí y tal. Y vamos a remodelar absolutamente todo y todo. Las calidades, todo, todo, todo. Pero es un proceso muy largo y muy costoso y estamos en ello, tío. Ey, ¿qué pasa, Juanito? Mira, vengo a recomendarte para jugar el Rayman Bueno, que es el Rayman 3 de la Play 2. Un plataforma 3 de estilo Conquer y que además está doblado a castellano. ¿El Rayman 3 de la Play 2 no es el Hot Loom Havo, creo? ¿No? ¿No es ese? Sí, ¿no? Que se lo tenía yo en el PC. El Rayman 3 Hot Loom Havo. Que está guapo ese juego. Bueno, Juan, como andabas, te quería recomendar dos juegos, El Camino hacia el Abismo y El Pombrito, Industria Argentina. Saludos desde acá. ¿El Camino hacia el Abismo? ¿Y qué? Comentar dos juegos, El Camino hacia el Abismo y El Pombrito, Industria... Y El Tombrit. ...Y la Argentina. Saludos desde acá. Desde acá. Grande, tío. Muchas gracias, Eric. Un saludo. Hola, Juan. Mira, me encantaría que juegues el Song of Horror. Es un juego de terror bastante infravalorado, así que espero que lo juegues. Me encantaría verte. Chau, chau. Me suena... Y yo tengo buena gente. Me suena el Song of Horror. Algún día le daré. Muchísimas gracias. Estos últimos años, han sido muy chungos y ver tus directos me ha ayudado en mogollón. Muchísimas gracias por todo. Un abrazo. Grande, grande. Muchísimas gracias a ti también. Me alegro un montón de haberte ayudado, tío. Hola, Juan y yo. Oye, te recomiendo... Oye, cuántas mujeres. ¿Qué pasa, tío? Cooked 2. Es un juego muy chulo para jugar con... ¿Cuál? Oye, te recomiendo El Overcooked 2. Es un juego muy chulo para jugar con amigos y muy estresante. Está en Steam. Un saludo. Dos buena gente, tío. Hola, te recomiendo este juego. Es muy divertido. Un saludo. Hostia, parece del Animal Crossing. El Overcooked está chulo. Algún día jugamos, vale. Hola, Juan. Te quería recomendar dos juegos muy importantes para mí. Outer Wilds y Stanley Paragol. Espero que te gusten porque se basan en pequeños detalles y en la propia curiosidad del jugador. El Outer Wild me lo lleváis diciendo mucho tiempo. Gracias, tío. Juan, que el otro día pidiendo que bajara los puntos me confundieron con un niño de 9 años. Soy una mujer. Bu. Vale. Entendido. Gracias. ¿Qué tal, Juan? Gracias por los directos diarios. Se aprecia. Una recomendación. ¿No te apetece un Cuphead cooperativo? Un Blasfemos. Saludos desde Guatemala. Ahora mismo no, pero gracias por tu audio, tío, y por valorar los directos diarios. Alou, lo primero de todo, Juan, el puto amo, la cabra, segundo, ¿por qué no pruebas a hacer uno jana jugando todos al booth de la Play 2? Guapísimo. Y yo, lo tengo ya pensado de hace tiempo, si un chaval me regaló sus mandos del booth, lo tengo ahí, tío, en el armario ahí arriba, tengo los putos mandos del booth. La cosa es la pereza de montarlo, pero en verdad... Y yo, ¿se puede jugar al booth en el PC? Porque, claro, yo, ¿se puede, tío? Si yo emulo el booth de la Play 2 y le conecto los mandos originales, ¿se puede? Seguramente, ¿no? La emulación hace milagros guapísimos. A lo menos se puede, ¿no? Yo sé que es muy difícil, pero si tú pudieras jugar al Resident Evil 0 y al 1 HD, estaría muy guapo. Un abrazo, tío. Usando la misma técnica que yo de se puede todo, Juan. Pide por esa boquita de piñón. Grande, Fali. Pues yo hablamos, ¿eh? Estaría guapísimo este veranito un booth. Es que, claro, hay muchos planes. Sí, Oscar, gracias, tío. Ya. Agua. Esto es por ti, Juan. Que tenés toda la cara un mazapán. Bueno, Alberto, bueno, Alberto, juegate esto, juegatelo a otro. Los gorda hamburguesones de NKB. Bóscalo en YouTube. Los gorda hamburguesones.